A nombre del equipo DIRGON te damos la bienvenida y esperando que la información proporcionada sea de utilidad, ¡comenzamos! La cúrcuma es una planta medicinal. Esta planta también se conoce como azafrán de raíz o como palillo, nativa del suroeste de la India. Sus aceites, proteínas, resinas y azúcares también contribuyen a su gran aportación a la salud. Además, para completar su perfil de reina de las especias, también contiene fibra dietética, vitamina C, E y K, niacina, sodio, calcio, potasio, cobre, magnesio, hierro y zinc. Beneficios de la cúrcuma Las principales propiedades de la cúrcuma son su acción antiinflamatoria, antioxidante, antibacteriana y digestiva. Y por esto, mejorar la circulación sanguínea, combatir resfriados y gripes, evitar la crisis de asma, desintoxicar el hígado, regular la flora intestinal, eliminar los gusanos intestinales, tratar problemas en el hígado, estimular el sistema inmune, aliviar la inflamación en la piel como el acné. Podría ayudar a regular el azúcar en la sangre y a evitar las posibles complicaciones de la diabetes. Te invitamos a que consigas esta planta y disfrutes de sus beneficios. En estos tiempos de crisis, podemos empezar a sembrar algunas frutas y verduras para nuestro consumo. Y un fruto muy nutritivo es el chayote. Aunque para muchos es un simple vegetal de agua, el consumo diario de chayote trae muchos beneficios a la salud. El chayote presenta beneficios impactantes en nuestra salud. Pero, ¿qué nutrimentos y beneficios aporta? El chayote es un alimento con pocas calorías y una excelente fuente de fibra, por lo cual es ideal para perder peso. Su alto nivel de agua lo hace ideal para combatir el estreñimiento. Al carecer de grasas saturadas, el chayote ayuda a nivelar y controlar el colesterol del cuerpo. Su alto contenido en vitamina B2 y hierro, estimula la producción de glóbulos rojos para prevenir o combatir la anemia. Y regula la presión arterial al ser buena fuente de potasio. ¿Cómo se recomienda consumirlo? Ya sea horneado o hervido, el chayote es ampliamente utilizado en guisos, caldos y todo tipo de preparaciones. Hola, ¿qué tal amigos? Que nos sigan a través de nuestras redes sociales. En esta ocasión te estamos presentando aquí un chayote. El chayote es tipo verdulero, el cual es muy usado en las sopas. Para que tú siembres este tipo de chayote no necesitas sabono y saber mucho en lo que es la agricultura. Simplemente cuando tú cortas un chayote, lo dejas ahí por unos cuantos días. Como ves, tiene dos caras. De este lado le sale lo que son sus raíces. Una vez que ya lo tengas ahí, pues simplemente lo vas a enterrar en la tierra o en tu maceta, en esta posición. Y posteriormente, como observas el chayote de abajo, le van a salir unas guías que posteriormente van a crecer como estas. Y más adelante tú vas a tener chayotes como estos. Cuando tus guías crecen, si tienes árboles, eso ayuda. Eso sí es fundamental regarlos, ¿eh? O requieren mucha agua. Depende el tamaño de la guía. Si es pequeña, pues le puedes poner poca. Por ejemplo, aquí en un mezquita, así le llamamos aquí. Arriba se cuelga la guía y ahí hay algunos chayotes. No sé si se alcancen a percibir, pero ahí hay chayotes.